¡Bravo! 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 Ya está aquí con nosotros, nuestro amigo, el revino Sotahoga, la última ciudad, César Vallejo. ¡Bravo! 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 Corazón noble, que siempre lucha por ti y por mí César Chuña, corazón noble, con el gran cambio lo demostró Es un amigo, corazón noble, para el pobre sobre nuestro pego César Chuña, Peralta nos da su corazón y toda su bondad César Chuña, Peralta será el presidente regional César Chuña, Peralta nos da su corazón y toda su bondad César Chuña, Peralta será el presidente regional He sentido una emoción muy grande Abrazar y bailar con una premio Nobel Miren, la felicidad de César Chuña Pero, la alegría también de estar con usted Le voy a confesar algo Cuando renuncié a la municipalidad en el mes de abril Una de esas noches dije, yo voy a ser presidente regional Y cómo me voy al encuentro de mis jóvenes Dije, voy a ir al encuentro de mis jóvenes Provincia, provincia, acompañado por una premio Nobel Y aquí está Así dije, voy a ir al encuentro de mis jóvenes Acompañado de una premio Nobel Por eso Dije ¿Qué regalo voy a llevar a mis jóvenes? A mis jóvenes de la provincia, de la región a libertad ¿Qué regalo cuando vayan a visitar los pueblos? Dije Dije, el regalo va a ser Que mis jóvenes conozcan a una premio Nobel Que mis jóvenes escuchen a una premio Nobel Y hoy día conocen y escuchen a una premio Nobel Entonces Amigas y amigos Podrían decir ¿Y por qué el ingeniero Acuña Al encuentro de los jóvenes? ¿Saben qué? Me estoy yendo al encuentro de mis jóvenes Porque yo voy a ser presidente regional Y si yo voy a ser presidente regional Los jóvenes tienen que conocer Quién es su presidente regional Y los que me acompañan Tienen que saber quién es su presidente regional Y para mí Por ejemplo, hoy día es un honor Tener En la mesa A mi hermano Oscar Que lo hice lo que es él ahora ¡La Eva! ¡La Eva! ¡Gol! ¡La Eva! ¡Gol! 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 Ya no sean pateres No sean pateros Por lo decirles otra cosa El candidato soy yo ¡A tuya Presidente! ¡A tuya Presidente! ¡A tuya Presidente! ¡A tuya Presidente! Como verán El gran cambio de la región Como verán El escape De estar aquí en Trujillo De estar aquí Con los pueblos que hemos recorrido Y lo hemos hecho De manera muy especial Recorriendo la carretera Carretera que por primera vez Yo lo estoy viendo Conociendo a los jóvenes Conociendo a los jóvenes Que por primera vez Los veo Se parecen De todos los pueblos que he visto En mi corta vida Se parece mucho Se parece mucho Parece que somos hermanos Les juro Que se ven igual Que los mayas de Centroamérica Que los pueblos de Mesoamérica Que los pueblos de la América Latina En general Que los pueblos de Asia Nos parecemos mucho A los jóvenes de Asia Y veo Y veo Y veo También Que cada pueblo Construye Construye Su vida Construye su paz Construye su armonía Construye sus sueños Gracias por esta oportunidad Gracias a ustedes Gracias a ustedes Aguantando Este sol Que quema el cerebro Pero lo están haciendo Con cariño Esto es la fraternidad Esto es lo que llamamos Cultura de paz La paz es una cultura Es una educación Es la manera En que intercambiamos Nuestras ideas Nuestras experiencias De veras que Casi que nos estamos Despidiéndonos Con Auri Mi asistente Que hemos recorrido Estos días Con muchos jóvenes Jóvenes de todas Las edades Y jóvenes De todas Las procedencias Incluso Con un gran Señal De rostro Milenario Creo que es muy Importante Saber Que nosotros Conocemos Bastante De los pueblos Originarios De los pueblos Ancestrales Pero es muy Distinto Llegar Allí Nada se puede Imaginar Solamente a través De un libro Pero nos toca La suerte De conocer Personas Tan extraordinarias Que han caminado Por el tiempo Y eso es la historia De don César Acuña Y que emoción Conocer aquí Su hermano Que tanto me habló De su familia De sus padres De sus hermanos Que tanto me habló En el camino De esa casa humilde Donde ellos Crecieron Y conocer Aquí de cerca Su hermano También me emociona Porque el triunfo De una persona Es mucho más completo Cuando triunfa Junto con los demás Junto con la familia Y eso es lo más Importante Que ustedes Tienen que valorar También Sobre todo Los jóvenes Muchas veces Un personaje Sale adelante Y se vuelve Visible Y la familia Tiene que estar Siempre al lado Yo decía En uno de mis libros Que se va a publicar Yo decía Que la primera Comunidad De un personaje Es su familia Porque son los que nos quieren Se quedan conmigo Nunca nos traicionan Y finalmente Son los que están Para siempre Con nosotros Porque si no es así No sería Una sociedad completa Pero también Ver a los jóvenes De verdad De verdad No es que nos sentimos Ya viejos Pero algunos De nosotros Ya hicimos Nuestra carrera Ya nos conoce La gente Ya nos aman La gente Ya nos quieren O bueno Si no nos quieren Por lo menos No nos quieren Pero ya está Claro En cambio En cambio Ustedes Tienen todo El horizonte Para construir Su verdad Y esa verdad Pasa por sus experiencias Y por eso Qué lindo Es encontrarse Con la juventud Porque queremos Que nos recuerden Como personas Corajudas Como gente Que defendieron Sus ideales Como gente Que lucharon Y lucharon Para alcanzar Lo que quieren Y han alcanzado Su liderazgo A base De sacrificio Nosotros queremos Dejar un recuerdo Y es el recuerdo De nuestras vidas Yo soy un premio Nobel Más joven Que otros premios Nobel Y pues Ayudo mucho A las personas Que son mayores Que yo Y que a veces Ya no tienen La fortaleza De recorrer Los pueblos Y hablo por ellos Y por eso Yo tuve maestras Y maestros Nunca pretendí Superar a mis maestros Porque ellos Siempre son una luz Para mí Conocí de cerca La lucha De Martin Luther King Él dijo No al racismo Y no solo Dijo no En un escritorio Sino Movilizó La gente Hizo marchas Hizo manifestaciones Protestó Las leyes Racistas Elaboró Nuevas leyes Hizo una lucha Que hoy Que hoy Lo disfruten Muchas generaciones Si ustedes Si ustedes ven El pueblo Norteamericano Hay muchos Muchos negros Artistas Muchos Muchos Son famosos Pero antes Pero antes Los mandaban En segunda clase Antes Los ignoraban Eran esclavos Que lindo Tener maestros Que dicen No A la esclavitud Pero con su ejemplo Con su lucha Miren Cuantos Hombres Y mujeres No han sido Asesinados Por sus Ideales Por sus Luchas Entonces Nosotros No pretendemos Esa sociedad Queremos Que la paz Sea producto De la cultura Y no producto De la violencia Nosotros No nos gusta La violencia Para hacer Los cambios Si no nos gusta La razón Nos gusta La educación Nos gusta Que sean Los pensamientos Los que transforman Nuestra sociedad También Podemos Recordar A los Candis Yo me fui A la India Que fue lo primero Que hice Cuando me dieron El premio Nobel de la paz Yo dije Tengo que recorrer A los pueblos Y me propuse A recorrer 29 países Del planeta En un año Y me fui A los lugares Donde precisamente Están las leyendas Vivas De la humanidad Y bueno Se imaginan Lo que conocemos De Rajiv Gandhi De Mahatma Gandhi De Indira Gandhi Esas familias Que crecieron En hogares Muy humildes Caminaron Caminaron Sin zapatos Sin embargo Hicieron Historia De lucha Por la paz Dijeron No a la guerra Dijeron No a las armas Nucleares Dijeron No a los Espionajes Que destruyen Los seres humanos Dijeron No a la hipocresía Cuando se hace Campaña sucia En contra De personas Nobles Y ellos Dieron ejemplos De lucha Igual decía De Madre Teresa De Calcuta Yo a veces Digo Que las religiones Han vendido Mucha fe Pero hay personas Que han dignificado También desde el corazón De las instituciones Por eso Es muy importante Saber Que nuestra vida Es algo Que debe ser útil Para La humanidad Y para los jóvenes Ellos empezaron De muy temprana edad Ninguno Empezó Después De tantos años No Lucharon Desde primeros Años De su vida Y por eso Jóvenes Nunca hay que Limitarse De lo que Queremos alcanzar Yo siempre Les digo Que Qué lindo Es ser un buen Académico Porque también Hay premios Nobel De ciencia Hay premios Nobel De literatura Hay personajes Dios ¡Aquí se te va a ser! ¡Sanacá! ¡Gajá!